Hoy visitamos el Museo Histórico de Entre Ríos, Martiñano Leguizamón, ubicado en las calles La Pría de Buenos Aires, de la ciudad de Paraná, para presentarles la muestra de Josefina Wolf, una viajera del Paraná que estuvo expuesto al público desde el 14 de marzo al 5 de abril. Josefina Wolf, una viajera del Paraná. Relatos de un artificio. Registros visuales y fotográficos de principios del siglo XX, pertenecientes a L.B., una mujer desconocida, hallados al vaciar una casa. La muestra comenzó el 14 de marzo en el Museo Histórico de Entre Ríos, Martiñano Leguizamón. ¿Qué pensamientos no la dejaban dormir? ¿Tuvo miedo mientras atravesaba el río? ¿Acaso poseía un diario como salvaguarda de su asombro? De pronto recordamos que hemos elegido Sorpresas de un Espejismo. L.B. y su colección de Naturalia son una ficción, la excusa que Josefina usa para encarar un viaje, el regreso al Paraná de su niñez. El conjunto de ilustraciones y objetos provenientes de un hallazgo apócrifo son un ardid, un mecanismo, también un pretexto capaz de llevarla a ella, y a nosotros con ella, ya no al encuentro de una naturalista olvidada, sino de ella misma, habitando esa época en que el mundo es inclasificable, y un río rumoroso puede representar todo lo amado de la vida, la infancia.